¡Galicenio! 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 Este día habrá lugar este primer turno de la elección presidencial. No estamos más en la campaña, pero en el momento en que el destino se fixe, estamos en el momento de los cambios. ¡A la SEDU! 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 ¡A la SEDU que nos metemos en oeuvre para finalmente remerciar nuestro país en oración. La única condición de la Francia indépendante es una misma filosofía, el amor y la protección de los franceses. ¡Gracias! ¡Gracias!